Música Vamos ahora con esta bebida refrescante de jengibre y aloe. Mirá, tengo acá jengibre que lo que vamos a hacer es retirarle la cáscara. Vamos a poner un platito. Le voy a ir sacando la cáscara, corté dos rodajas. El jengibre tiene mucho poder antiinflamatorio. Es un alimento muy sano, muy rico. No sé si vos lo probaste, pero tiene como un gusto un tanto picante, o sea que tenés que tener cuidado en la cantidad que pones. Mirá, acá tenemos una rodajita. Le voy a sacar la cáscara, tengo la otra rodaja. Vamos a poner... Más o menos. Lo voy a cortar, porque todo esto va a ir en la licuadora. Una rodajita y un poquito más. Si no estás acostumbrado, tené cuidado, como te decía, que es muy picante. Tengo acá. Tengo mi hoja de aloe. Vamos a cortar. Un trozo. También el aloe, por si no sabés, si no lo has probado, es muy amargo. Entonces tengo que tener cuidado cuánto voy a utilizar. El aloe es un alimento también muy preciado por los beneficios que tiene para tratar todas las dolencias del aparato digestivo, como úlcera, gastritis, colon irritable. Muy saludable también. Tiene acá una gelatina. Y esto es lo que vamos a usar. Entonces, para hacer mi bebida refrescante, voy a poner en la licuadora, como mi mesada de trabajo, vamos a poner el jengibre, voy a poner el aloe, agua, jugo de limón, hielo infaltable para que quede bien fresca y voy a poner, para darle sabor dulce, esterea. Ahora nos queda licua. Bien de bien. Acá tengo mi vaso para presentar. Y acá está mi bebida refrescante de aloe, jengibre, jugo de limón. Y voy a ir emplatando y llevo todo esto a la mesa. Para la bebida refrescante de jengibre y aloe, 15 gramos de jengibre, un trozo de aloe vera, 30 mililitros de jugo de limón, stevia, medio litro de agua y hielo. Y nos vamos a la mesa. Y acá estoy, con esta mesa tan colorida que me preparó casa y cosas para este almuerzo. Y tenemos acá este pescado con salsa de zanahorias, los muffins de espinaca y mi bebida refrescante de aloe y jengibre. Espero que te haya gustado la receta y nos vemos todos los domingos 11.30 por Canal 12 de Freivento. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.